Hola amigos, Kervin Tutti Andrade fue elegido como el mejor jugador joven del primer mes del fútbol brasileño según la cuenta DataFootball, el extremo de 18 años que sigue dando de que hablar con 5 goles más asistencias en 8 partidos Hoy fue titular y salió de cambio en el descanso en el empate del Fortaleza 3-3 contra Ceará por el campeonato cearense Andrade que apenas al minuto 10 fue amonestado por esta entrada Recuerden que el Fortaleza negocia la compra del atacante con el deportivo Laguaira Tutti que ya cuenta con varios clubes interesados de Brasil, Italia y de Turquía según el medio Pobo así que veremos que pasará con el futuro de la joven promesa venezolana Por otro lado, Jefferson Zavarino aparece en el once ideal de la jornada del campeonato carioca tras marcar su primer gol con el Botafogo En actividad, en la Liga Portuguesa Yonder Cádiz marcó este doblete para la victoria el Famalicao por un 2-1 contra Río Ave el delantero que disputó 85 minutos suma 8 goles en Liga y fue elegido como el MVP del partido En la Liga Española, Darwin Machis fue suplente e ingresó al 71 en la derrota del Cádiz por un 2-0 contra Osasuna y se encuentran en puestos de descenso En la Liga Colombiana, José Contreras fue figura del Águilas Toradas dejando su arco en 0 y atajando 7 disparos en el triunfo 0-1 contra Millonarios de Delvin Alfonso que jugó todo el partido Eric Ramírez ingresó al 64 con Atlético Nacional que perdió 3-2 ante Deportivo Cali En la Liga de Arabia Saudita, Junior Moreno debutó oficialmente siendo titular con Alhazem que perdió 3-1 su equipo está en puestos de descenso último en la tabla En la Liga MX, Samuel Sosa jugó el primer tiempo con Querétaro que empató a 1 ante Necaxa Eduard Bello fue titular y al 44 se fue de cambio por lesión con Mazatlán que empató a 2 ante Chivas Antes del Pachuca contra el América Salomón Rondón reveló para ESPN que pudo dejar el fútbol en algún momento de su vida pensó cambiar de deporte, del fútbol al básquet esto por su admiración con el histórico basquetbolista Michael Jordan, su ídolo por eso usa su mítico número el 23 así lo dijo para ESPN En el momento de mi vida soñé con cambiar de deporte mis padres no me dejaron soy muy fanático de los botines Jordan de baloncesto tengo varios a mí siempre me gustó el baloncesto y de pequeño veía a básquet y seguía en el fútbol pero veía videos de Michael Jordan era lo que más me gustaba y hasta el sueldo ahí sigo viendo y mi número 23 lo agarré por él porque siempre utilizo el 23 en un momento utilizo el 45 los Bulls cuando el 23 no estaba pero el 23 me parece que fue lo que lo marcó incluso soy muy fanático de los botines Jordan de baloncesto tengo varios tengo una pequeña colección me las pongo, las uso y nada, me encantan los botines Jordan así que nada, mi número va en relación a él pues lo considero un ídolo en el partido Salomón rondó un jugo completo en la victoria del Pachuca por un 2-1 contra el América buen partido de Salo que estuvo cerca de marcar en varias oportunidades por tercer encuentro consecutivo se queda en blanco su equipo es líder del torneo en la liga fútbol el portuguesa ganó de visita 0-1 al Caracas con el gol de Richard Blanco al 88 para su gol número 200 en la liga de Venezuela es la primera victoria del portuguesa de visita ante el rojo en su historia el avileño sigue sin contar con el portero Wilker Fariñez ni con el atacante José Hernández Chávez que vienen recuperándose de lesiones Wilker Fariñez y José Hernández Chávez siguen sus procesos de recuperación se están fortaleciendo ellos vienen de duras operaciones y no queremos forzarlos estarán cuando se considere dijo el técnico del Caracas Leo González el Caracas por la salida de Diego Luna al fútbol ruso su reemplazante será Francisco Lamantía de acuerdo al periodista Elías López su último equipo fue el Riterai de la Liga de Lituania sobre las ausencias en este partido de René Rivas y Breyan Ortega jugadores titulares del avino tinto sub-23 en el Proolímpico esto dijo el entrenador Leo González yo tomé la decisión de dejarlos tranquilos vienen de 7 partidos en 20 días respeto lo que pueden hacer otros entrenadores yo sentí que mentalmente y físicamente necesitaban un descanso entrenaron con nosotros hasta el miércoles les di libre hasta jueves, viernes, sábado y domingo para que se pudiesen de alguna manera también desenfocar un poco de todo tanto encierro, no tuvieron vacaciones en diciembre partido tras partido la presión de tener que ganar jugar cada 3 días y uno jugó 7 partidos y el otro jugó 6 entonces era complicado y por eso decidimos eso ya el lunes se suman con nosotros nuevamente al trabajo volviendo al golpe blanco esto dijo el delantero histórico de 42 años en rueda de prensa yo no dudaba que iba a llegar al gol 200 muy rápido lo quería hacer acá en Caracas porque es un compromiso difícil una plaza difícil me gustan los retos quizás cuando jugamos un equipo que pelea mitad de tabla hacia abajo uno se distiende más y busca otras funcionalidades entre la cancha pero aquí la primera pelota que agarré enseguida patea al arco igual contra academia la primera la pegué del palo me gustan los partidos difíciles no sé debe ser algo en mi naturaleza y si el profe me daba la oportunidad yo sabía que iba a entrar a buscar el gol lo dijiste me dijo necesito entrar porque hay mucha gente que va a ir a ver el gol 200 y bueno llegó el gol 200 el metropolitano ganó 3 a 1 al Zamora Jackson Rivas marcó para el blanquín negro al 17 pero remontó el violeta con goles de Charlie Sortís al 42 y de los paraguayos Walter Araujo al 51 y Francisco Vareiro al 91 el angóstico y deportivo Laguair empataron a 1 marcaron de penal Jesús Castellanos al 30 y Eder Farías al 78 con goles de Michael Covea y Rubén Rojas Puerto Cabello venció 2 a 1 al estudiante este Merida en el debut del técnico Daniel Farías con el académico en Pueblo Nuevo el central argentino Oliver Benítez marcó este golazo para su primer gol con el deportivo Tachira para el 1-0 al minuto 23 empató Eder Berramírez al 36 para Rayo Zuliano pero Maurice Cove al 72 puso la ventaja para el aurin negro Covea que el 81 se fue expulsado por doble amonestación Tachira venció 2 a 1 al Rayo Zuliano son 32 partidos invictos para el deportivo Tachira el defensor paraguayo Alexis Toldán renovó su contrato oficialmente con estudiantes de Merida por un año el angostura anunció el refuerzo del delantero argentino Gonzalo Verón procedente de la Universidad San Martín de Perú llegamos a la parte final del video recuerden suscribirse, darle like y compartirlo en la próxima nos reencontramos con más información del fútbol venezolano